¿Qué es la formación de fútbol y la vida? Usted ahorita dijo que usted quería venir a la tertulia porque era un asunto de sensibilidad y de reencuentro con todo lo que implica la familia Verdolaga. Y me quiero ir para atrás, en aras de llegar a esa etapa, cuando, Pacho, usted nos cuente un poco, en su casa mandaba a su mamá, absolutamente. Y usted casi que se encuentra con la carrera de futbolista, porque lo suyo obviamente ya estaba en la universidad, su carrera de odontólogo, pendiente de un rural. Pero usted se encuentra con la carrera de futbolista en un instante en que casi que lo van empujando muchos amigos y lo van llevando porque nada que salía a ser rural. ¿Cómo entra usted a esa familia de Atlético Nacional como jugador? Usted estaba en un club, lo llevaba a su papá. ¿Cómo fue ese contacto verde como jugador? Pacho Maturana, defensor central. Bueno, yo estaba jugando unos partidos, estaba yo en el Liceo Marco Fidel Suárez y en la Marte y un día cualquiera, apareció un señor y me dijo que si quería jugar en un equipo organizado, que había visto los partidos y jugar en un equipo organizado era tener guayos y maletín, ahí listo, le dije que sí, eligieron como tres y yo fui uno de los elegidos. Ese equipo era sulfáceos y repuesto y la persona que había estado ahí era el doctor Jorge Botero y había un entrenador que era Ulises Terra, un uruguayo. Yo creo que jugador nacional, sí, jugador nacional, muy querido y él fue mi primer entrenador. Ya después pasaron un poco de entrenadores en esas categorías porque yo fui, al año creo que ese sulfácido y repuesto se convirtió en la reserva del Atlético Nacional. ¿Cuándo debutó usted en nacional, profe? Yo debutó en nacional en el año 72, yo había terminado mi carrera, yo terminé mi carrera y estaba esperando el rural, entonces cuando uno termina la carrera, uno sale a su barrio y encuentra una soledad tremenda porque los amigos ya han sido otros, los amigos que están cotidianamente son los amigos del liceo, de la universidad en ese caso y cuando vos regresas a tu hábitat natural te encuentras con que los otros amigos no saben dónde están. Entonces yo tenía la suerte de seguir jugando en nacional, yo representé, estuve en la selección antiguo que también en varias convocatorias, estuve en la selección Colombia, Panamericana, Centroamericana y en ese lapso pues hombre yo me fui a entrenar, ¿qué más hacía? Me fui a entrenar con nacional de tiempo completo y hubo un momento donde se lesiona Oscar Calis y Popovic, si no estoy mal, me dice que yo voy a jugar el partido que venía y yo empecé a jugar y listo, jugué unos partidos y ya eso salió bien, salió bien. Pero le tuvo que haber ido bien y le iba a preguntar precisamente en ese partido del debut, ¿qué recuerda? En ese partido del debut recuerdo que pues hombre había un delantero que jugaba en el Tolima, el delantero era apellido Angulo y era muy reconocido porque era muy fuerte, ese le pegaba a los defensas. ¿Le pegaba a los defensas? ¿Codo o qué? No, no, codo, patada, lo que sea y había que pelear. Ajá. Entonces a mí me dice Teófilo cuando yo voy a jugar, me dice que lo primero que haga es saludar al mayor, él le decía en el mayor. Angulo le decían el mayor. Sí, saludar al mayor y dígale que mucho saludo le mandó a Teófilo. Entonces yo voy mayor que mucho saludo le manda a Teófilo. Entonces el tipo me dice muy bien pelado, tranquilo, mucha suerte, juegue tranquilo, juegue tranquilo. No lo ha hecho nada. No, no, seguro. Y es más, si hay un momento donde yo lo tengo por arriba rinconadito y Tito me dice que le pegue. Que lo levante. Que lo levante, dale, ahí lo tenés de espalda, dale, dale. Y entonces el tipo suelta el balón y se da pan de Tito y lo encara y le dice ¿por qué mandas al pelado a hacer eso? ¿Por qué no venís me pegás vos? Era bravo ese mayor. Era muy bravo. Es que en ese tiempo los delanteros eran muy bravos, todos. Tenía que ser profe porque en ese tiempo los laterales también eran mortales y los centrales eran muy pataduras. Sí, valía la intimidación. Valía. Valía. Valía la intimidación. Pero, Pacho, pero al mismo tiempo usted también tenía su consultorio en la Oriental, ¿no era? Yo estuve primero en Sucre y después en la Oriental porque cuando fue la hora que yo jugué esos partidos y mis compañeros se emocionaron mucho y empezaron a decirme que los colegas, que por qué no me iba a jugar, que me dedicara a jugar, que Rural lo podía hacer después. Y yo estaba con esa disyuntiva y a lo último me dejé seducir porque las decisiones importantes de mi vida fue siempre con el aval de mis compañeros. Y esa fue una decisión importante. Entonces yo fui a hablar con Botero y porque me ofrecieron un contrato, entonces yo puse la condición de que por la mañana me dedicaba a eso y por la tarde iba al consultorio. Y ahí fue que colocamos el consultorio en Sucre y después en la Avenida Oriental. Dentro de eso, en alguna ocasión me llegó un chico por ahí de 10, 12 años y ese chico era el bendito Fajardo. Sí. Ese fue paciente, paciente mío cuando empecé y le fue bien. Y le fue bien. Ah, por eso son los cachetes. Y después lo tuvo usted como asignado. Sí, y lo tengo como persona. ¿Y lo tiene como persona? Porque es que los buenos amigos no se pueden perder y ese es una persona de unos valores extraordinarios. Esa gente en extinción que hay que conservarlo cuando uno tiene un vínculo con ellos. Profe, ya ahorita le había preguntado a usted que por qué los grandes jugadores de Antioquia o por qué las sultanas en Cali eran tan apetecidos los jugadores antioqueños. Es que era una raza diferente. El antioqueño es una persona comprometida con el orden. El antioqueño trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y no necesita reconocimiento, sino simplemente la satisfacción de hacerlo. Entonces, todo ese estudio antropológico fue lo que en el futuro me dio la posibilidad a mí de elegir una selección que, más allá de lo que tildaban de rosca paisa, tenía un contenido antropológico que no se puede, digamos, desconocer. Porque vos no puedes pensar en que, o no puedes dejar de reconocer que los goleadores de Colombia son los costeños. Bueno, usted ve en la época de Vilarete, en la época de Pipa de Ávila, en la época de Arnoldo, en la época ahora de Vaca, Valenciano, Falcao, Teófilo. Toda esa gente está emparentada con el gol y ellos, ese es su objetivo. Hablar del tema, es más, perdimos dos tipos, yo hice mis dos goles. En cambio, el paisa no necesita reconocimiento. El paisa llega a un momento donde está, ojo, que hoy uno mira y dice, hombre, esto no existe. Porque, ¿cómo es posible que uno ve partidos que vos estás de local y te empatan de contragolpe? Si hay un paisa ahí, no va a pasar eso. Porque el paisa sabe manejar los tiempos del partido. Entonces, el paisa conoce el juego y sabe que si estamos en la línea 4 completa, y vamos ganando, ¿por qué te van a ir? Y faltan tres minutos, ¿por qué te vas a ir al ataque de los delanteros, los defensas? No, que se vayan los delanteros. El paisa gestiona eso, el paisa es un líder, siempre apoyado en el conocimiento del juego. Pero, después, el caleño tiene una virtud, tiene la fantasía, tiene tantas cosas y encaja dentro del grupo. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer desde lo antropológico fue una mezcla de sensibilidades y de maneras de ser que nos produjeran un equipo con un equilibrio y con cierta fantasía. Profe, pero entonces, venga, me parece muy interesante lo que está contando, porque si uno empieza como a mirar en la generalidad de los equipos colombianos, ¿será que entonces ese tipo de estudios se están perdiendo? Es que ahora hay otros criterios, ¿me entiendes? Ahora la figura de representante es determinante, y no solamente a nivel local, sino a nivel de América, a nivel del mundo. Pero, te cuento, el jugador colombiano está muy bien considerado internacionalmente. Y vos vas a Europa, Italia, España, Inglaterra, hay jugadores que no han jugado un minuto acá en Colombia. Y están en los clubes... ¿Por qué Carlos Sánchez no jugó un minuto acá, profe? Sí, pero ese jugó en Uruguay, en Uruguay es más fácil, hay una puerta de evacuación mucho más rápida. Pero, por ejemplo, pegándome de lo que dice el profe, en estos días leí, creo que en Chifre había un pelado de 17 años, colombiano, que hizo gol, y en estos momentos ese muchacho es la sensación allá. Pero es que vea, hay una cosa, a nosotros nos están ganando los representantes en el sentido de que saben buscar en el sitio adecuado. ¿Por qué? Porque vos vas a esos barrios y encontrás en cualquier común uno de esos partidos y ves a un tipo raro y lo ves y este no es de acá. Seguro que no es de acá. Y está mirando eso. En cambio, nosotros a nivel de clubes estamos esperando que nos lleve. Y hay la sensación de que no, se acabaron los jugadores de barrio. No se han acabado, sino que no han ido a buscarlo. ¿Quiénes van a buscarlo? Los de afuera. Entonces yo creo que es importante que la gente vuelva a sentir que los jugadores de barrio están ahí, no se han acabado. Yo en alguna ocasión vi el partido nacional en Vigado y me llamó la atención y yo sentí como unas cosquillitas. Y al otro día comparto con el Pisis, con Carlos Restrepo, con Carlos Mario, con Pavón y otra serie de compañeros que nos juntamos. Y yo le decía que me había entusiasmado el en Vigado porque había visto jugadores y inmediatamente me habían transportado a las comunas, a los barrios. Porque eran de carácter y fuera de eso juegan sus jugados. Son gente que vos tenés que abrazarle y explicarle la importancia de la colectividad. Y yo pensaba que era mucho antioqueño cuando me dijeron, no, apenas son cuatro. Y me desilusiné un poquito. Pero por la noche casi hago la ola en mi casa porque me mandaron la planilla y eran catorce. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí hay jugadores. Hay que buscarlos. Hay que buscar los jugadores. Pero entonces, Pacho, en ese sentido, perdón, Ren, entremos ahí un momentico a Nacional para luego otra vez devolvernos a la historia ahora. Porque sí me gustaría hablar un tema ahora. Pero entonces en Nacional, por ejemplo, el único jugador de Medellín, Medellín, salido de canchas de la ciudad. Porque es que yo no me voy tanto al punto antioqueño. Es Felipe Aguilar, como tal. La pregunta usted lo acaba de decir. Cuando usted tenía al Nacional del 81, no sabía que Leonel había salido de Zamora, que el bendito era de Santa Lucía, creo, de La Floresta, que Guita era de Castilla, que Chonto era de Buenos Aires. Y usted lo acaba de decir. Mire, sí hay jugadores de Medellín, entonces, en las canchas todavía, en la cancha de La Floresta, Andro Echavarría. Entonces, Nacional, ¿por qué no los está capturando? ¿Qué pasa con esos vendedores? Porque a veces sí los tiene, por ejemplo, el Torima, que sí ve a Santiago Villa, por ejemplo. Y se los llevó a Sebastián, perdón, y se los llevó en su momento. Entonces, desde su óptica, ¿qué está pasando ahí? ¿Falta un buen vendedor? ¿Otro don Pedro Pablo que vaya y busque los jugadores o qué? Yo sí creo, y con eso no quiere decir que uno esté patrocinando ese regionalismo. Porque uno, en el transcurso de la vida, uno empieza a mirar cosas y a leer cosas. Y te encontrás con que los griegos, para la humanidad, han sido los más generosos. Han dejado tantas cosas para la humanidad, y todas buenas. Y los griegos tenían una cosa, ellos no tenían pena de muerte. No había pena de muerte para los malos. Era de estierro. Era de estierro. Y te llevabas hasta la puerta, ahí, hasta la salida, te decían chao, y no puedes mirar para atrás. Entonces, ahí ya te están indicando lo que representa la región, lo que representa tu casa, el valor sentimental que tienes. Es más, uno, usted venga en un avión de Miami y llegan aquí a Medellín o a Bogotá y todo el mundo aplaude. Y los que están aplaudiendo. La alegría de tu casa. Entonces, uno tiene que defender eso. Y si en algún momento nos dio resultado, pues hombre, yo creo que es cuestión de retomar. Porque aparte de eso, hay un compromiso regional. Porque a veces la gente piensa que las luchas regionales son malas. No, porque te invitan a crecer. Yo quiero ser mejor que el otro. Y Antioquia quiere ser mejor que Valle y quiere ser mejor que Bogotá. Entonces, Valle tendrá que hacer algo para no dejarse. Entonces, yo creo que si se entiende así, eso es positivo. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Ustedes ahora hablaban de Zamora, de Manrique, de La Floresta, de San Javier, de Castilla. Hermano, un jugador que haya allá, todo el barrio es de hinchada nacional. Todo el barrio va a ser fuerza. Y la energía vale. Porque es que nosotros llegamos a hacer lo que llegamos porque teníamos un grupo muy bueno. No es suficiente. Nosotros teníamos la fuerza espiritual de toda una región. ¿Pueblo? De todo un pueblo, incluyendo periodistas. Respetando todo, eso sí, cada uno haciendo lo que tenía que hacer. La de la barra, aplaudiendo. En los periodistas, diciendo lo que tenía que decir. El dirigente haciendo lo que tenía que hacer. El entrenador haciendo lo que tenía que hacer. Y los jugadores haciendo. Cuando cada uno hace lo mejor que puede, lo que le toca hacer, el éxito está a la vista. ¿Cierto? Pero cuando el dirigente va a meterse en el entrenador o en los jugadores y así por el estilo, estamos listos. Entonces, es cuestión de orden. A mí me parece que es corte y no es malo pensar en reconquistar esa energía de la región. Pero también se perdió mucho, profe, a raíz de lo mismo que hablábamos ahorita de selecciones de Antioquia. Cuando era un orgullo para un jugador llegar primero a la selección de Antioquia y luego al club profesional. Ya hoy en día eso no se da casi, profe. Bueno, pero yo sigo pensando que no es cuestión de que no hay veedores. Porque sí, sí los hay. Lo que pasa es que hay más representantes. La selección de Antioquia es la selección de Antioquia. ¿Cuántos antioqueños hay? Eso es una muy buena... Eso es una muy buena... Entonces, no sé, ahora los representantes vienen y así como acá en Nacional, por ejemplo, o en alguna otra parte, no hay... o llegan y ponen uno, otro y otro. Y llega un momento que cuando uno, como entrenador, uno no va... La lesión que uno hace no es porque... No, la lesión que uno hace es el mejor, sea de donde sea. Pero yo pienso que si nosotros buscamos, si formamos o acabamos de formar a ese jugador, tiene que ser lo mismo porque de la noche a la mañana no se pueden acabar los buenos jugadores de Antioquia. No, y seguramente hay muchos. Esa es la forma de que se trabajen esos buenos jugadores. Yo en su momento fui a... Cuando les hablaba a lo de Envigado, me emocionó y al otro día yo fui a Envigado. Y allá hay una persona que yo respeto mucho, quiero muchísimo, que era Juan Carlos Ramírez o que es Juan Carlos Ramírez. Estaba ahí y yo lo vi trabajando y me emocioné viéndolo trabajando. Y yo sentía y yo le pedí a Dios que lo ayudara a ese muchacho porque... Como gente, 10 puntos. Y entrenando, volcaba el alma. Entonces yo le hablaba que a estos muchachos era cuestión de abrazarlos un poquito y orientarlos porque son esos jugadores que tienen el talento y tienen la capacidad y el carácter que da el barrio. Y si es un barrio difícil, más carácter. Claro que claro. Sí, claro. Pero Pacho, un contrario en todo eso que muchas veces dicen los hinchas en redes es sí, pero ganamos la Copa Libertadores con un solo antioqueño, con Aguilar. Otra vez vuelve el caso de Aguilar porque es quien es el que ha estado ahí. Y entonces decían, es que ya Nacional es un equipo más nacional. Es que lo que uno propone no es que jueguen 11 antioqueños. Ya uno sabe que Nacional es un equipo... Nacional. Nacional o cosmopolita, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Pero sí rescatar, veo yo, en lo que interpreto de Pacho para cerrar un poco ese capítulo es que hay ciertas esencias que si se pierden totalmente pues se va diluyendo el ADN ahí también. Y creo que se nos está diluyendo desde el punto de vista del jugador líder, el jugador que da orden, que es ese jugador antioqueño, ese jugador tipo Andrés Escobar, ese jugador tipo Bendito, ese jugador de su team y ese jugador obrero también. Mal que bien, decía yo por ahí la otra vez, Arleni, no sé qué opine Pacho. Por eso, fuimos la base, bajo su dirección, manejamos la defensa de la Selección Colombia durante tres mundiales, bajo esa disciplina, comillas, antioqueña, por decirlo de alguna forma, porque la defensa era completamente, pues, él era de Nacional, Perea, Escobar, Chonto, Gildardo, León Villa, por decirlo de alguna forma, Calomario, Calomario Hoyos. Ya como para cerrar ese tema, yo siempre quiero volver otra vez a moverle un poco los cimientos a Pacho, quiero hablar del equipo de 1976 campeón. ¿Seis? ¿O tres? ¿Va a arrancar con los dos títulos del cofe? Es que yo le he oído a Pacho, en otras tertulias y en entrevistas y todo, que ese es uno de los equipos que él formó, es decir, no, que él hizo parte de ese equipo, que fue campeón, que dice que para él es de lo mejor que él conformó en un equipo de fútbol, más allá de sus experiencias en Bucaramanga, la del 73, porque en el 73, ya usted era el pelado, ya en el 76 usted era capo, y ahí había unos códigos y unas cosas que se respetan, pero quiero que nos hable un poquitito de ese equipo de Navarro, que Navarro por arriba era imposible pasarlo porque era un bajador de centros impresionantes, y que usted nos ilustre un poco de ese equipo del 76 campeón. ¿Dónde está el actual técnico de Atlético Nacional? Yo pienso que es muy difícil hablar del 76 sin no hablar del 73. Entonces, hágale, Victoria. En el 73 yo tal vez era de los más jóvenes. ¿Usted era de los pelados? Sí, y era, en el 73 uno llegaba al bus para enteramiento, y cuando llegaban los mayores uno se paraba. Había respeto y admiración, porque había amistad. Cuando la amistad se fortalece a través de la convivencia, lo que sigue es como admiración. Y eso no solamente lo vi en el 73, sino que lo vi en el 76, y lo vi con Alexis García, lo vi con Chicho Pérez. Entonces, creo que es un buen camino. Pero en ese 73, yo te digo, nosotros teníamos unos jugadores espectaculares. ¿Nos puede recordar un poco, Profesor? Pues, a ver, yo jugaba con Teófilo. Después estaba Moncada, estaba... ¿Hilberto? ¿Hilberto Osorio o no? No, no. ¿O Santa? No, estaba Ortiz. Ah, claro. Jorge Ortiz. Jorge Ortiz. Después estaba un jugador como Abel Álvarez. ¿El paradero? Abel Álvarez, el jugador que yo más he querido en mi vida. ¿Por qué? Como persona. Ah, como persona. Como persona. Y como... Es que era ese 6 que se los entregaba a uno todos. Entonces, uno había aplaudido y él hacía todo el esfuerzo. Era el que hacía el aplauso. El que hacía el aplauso. Y le hiciese el aplauso. Y fue muy importante en mi vida porque en alguna ocasión yo no jugaba y me fui a ver a jugar el partido. Y la gente empezó a gritarle viejo, a gritarle cosas. Y yo estaba llorando en el estadio por esas cosas. Entonces, ahí me propuse que nunca iba a dejar que eso pasara. Y que me iba a retirar antes de que... Porque al final a todo nos llega. Al final a todo nos llega. Entonces, estaba Abel, estaba... ¿Quién más? Estaba Tito, La Chancha. Tito, Hugo, Santa. Si no se llama, Londero. Londero y Víctor Campas. Y Víctor Campas. Sí, señor. Ese era el pelé colombiano. No, ese hombre perendía la moto. No lo paraba nadie. No lo paraba nadie. Es que más creo que en ese equipo también estaba empezando en el Son Gallegos. Porque yo me acuerdo que con ese equipo nosotros ganamos... ¿En Brasil? Ganamos en Brasil. Que era la primera vez... El 3-2. La primera vez que un equipo colombiano ganaba en Brasil. El 3-2 a Gama. Y cuando nosotros entramos al Tamerín, el estadio... Ahora es lo que llaman a Cruzeiro. A Cruzeiro. El estadio estaba lleno porque ese equipo hacía como yo no sé cuántos años no perdía. Y es una cancha grandísima, ¿no? Impresionante. Uno veía pues al otro lado. Y cuando nosotros ganamos, estamos en el Camarín y uno como medio sustico, ¿Cómo va a reaccionar esta afición? Y Nelson en medio de su, digamos, juventud, porque él estaba ahí viajando, él me dijo, tranquilo, Pachito, venga, los países que tienen historia saben perder. Así me dijo él. Y salimos nosotros y nos aplaudía a todo el mundo. Ese fue el Nacional de G33. Primera victoria en un club. En Brasil. En Brasil colombiano, pues. En Brasil. Ya hemos perdido entre 2-0, creo. Sí, 2-0. Que otro es 2, Pacho. Iban perdiendo 2-0. 2-0, Campas, y se me va el otro. Y esos palos todavía están... Todavía están moviendo. A ellos, ¿no? A ellos les pegaron como 20 tíos en el palo. A ellos, ahí jugaba Toninho Cerezo, jugaba Roberto Batata, Piazza. Aquí paso. No, jugaban para los mayores. Y ahí pasamos al tránsito al 76, profesor. Estaba el 76. En el 76 ya... A ver, en el 76 ya estaba Raúl. Estaba Navarro. Estaba Navarro. Estaba el polaco Semenewis. Estaba el polaco Semenemey. Estaba el polaco Semenemey. El polaco Semenemey. El polaco Semenemey. El polaco Semenemey. Estaba Gilberto Salgado. Estaba... Pero Subeldía le recibe a alguien más. Yo no lo puedo recordar a qué técnico le recibe a Subeldía. No sé si alguien acudió. ¿Se fue antes, creo? A Lopefretes. Y yo creo que Lopefretes... Se fue antes, creo yo. Pero después de Lopefretes yo creo que llegó Popovic. No, primero a Popovic. Después vino Lopefretes. Y después vino Curti. No fue a Curti. No se recibió. Bueno, ahí les queda una tarea. Sí, esa tarea no le ponemos podido. Que Subeldía le recibe aquí en el equipo. Y entonces... Pero hay una cosa ahí, Pacho. Para hablar de ese futbolista de esa época y del futbolista Pacho. Era el futbolista que poco profesionalismo había antes de la llegada. de Subeldía. Pues Amante de la Noche. ¿Cómo era ese mundo que al final del cabo era una bohemia hasta buena? Pero creo que Lopefretes era un equipo en sí para la época ya organizado. Era un equipo que brindaba garantías al futbolista. ¿Cómo era eso? Bueno, eso es a la sensación. Que Subeldía tendría que volver. Por este motor que está bueno. Y que vuelva ya. No te volvimos. Gracias a Subeldía. Yo aquí te digo, profe, qué pena. No le leo. Después de Osvaldo Juan Subeldía tengo a Miguel Ángel López. El zurdo, claro, en el 81. En el 82. En el 82 llegó el zurdo, ¿sí? Después de Osvaldo Subeldía. Después de Osvaldo Subeldía. Antes, mire, en el 73, en el listado que yo tengo, que me tocó entrar a pastellar, tengo a José Kurti hasta el 72 y recibe Vladimir Popovic. Adiós. ¿Popovic lo que me hizo? Ajá. Y en el 73 recibe Lopefretes. Lopefretes. Pero la pregunta es en el 76. Sí, sí. José Kurti y Otoniel Quintana antes del maestro. ¿Otoniel Quintana? No, Otoniel estaba ahí. ¿De encargado? No, no. ¿De encargado? ¿De encargado? ¿De encargado? ¿De encargado? Sí, sí, yo lo tengo aquí como encargado. Otoniel Quintana, que Dios lo tenga a su gloria. No podía dirigir nada. No podía dirigir el tránsito. No podía dirigir el tránsito. No, no dirigía ni el tránsito. Otoniel Quintana antes del maestro era muy bravo. Ya tengo al maestro. Entonces, cuando Baldo llega, si es una época, es que, es más, acaba en el Dorado, en todos los años, aquí había, los árbitros, había que sacarlos de las cantinas a veces para que, había jugadores que había que sacarlos y que descansaban un rato para poder jugar. O sea, que siempre eso no ha sido nuevo. Pero, entonces, en esa época se tomaba también. Se tomaba y tomábamos. Y cuando llegó Baldo, se paró el carro. Se acabó la guachafica. Baldo profesionalizó a los jugadores. Y entonces, uno, ¿cómo iba a salir si tenía que madrugada entrenar? Y fuera eso que lo mandaban reventado a uno. Entonces, el entrenamiento era mañana y tarde, mañana y tarde. Y ahí empezó, y no solamente eso, sino que había un sentido. Porque ahora ahí hablan, por ejemplo, que en el Mundial, las pelotas quietas fueron el cuarenta y tanto por ciento. El cuarenta y tres por ciento. Pero el nuevo es la pelota quieta. Y que es lo nuevo. Eso no es lo nuevo. Ya en esa época y mucho antes, los argentinos, los argentinos eran los magos para las pelotas quietas. Yo, cuando dirigía en Argentina, yo iba a jugar un partido con Colón o con gimnasia y en la puerta del hotel había una persona que me vendía, llegaba con el CV, donde estaban todas las jugadas del laboratorio del equipo que íbamos a jugar. Entonces, no es una novedad. Porque en el fútbol, es muy poquito encontrar cosas nuevas. Lo nuevo que uno encuentra en el fútbol es la dialéctica. Hay una manera de... Ahora... No es contragolpe, sino transición. Transición es... Transición. No es movente, sino... Bascular, bascular. Y ahora se habla de ataque asimétrico. El ataque asimétrico. Lo que antes decíamos, cambiar de frente. Entonces, eso es lo que... Ponto ha enriquecido al fútbol, pero la parte químicamente pura del fútbol sigue intacta. Que se han perdido unos valores, sí. Se han perdido fundamentos y principios y subprincipios de líneas y del jugador. Pero con Osvaldo, básicamente, el ser tuvo una trascendencia porque nos invitó a vivir para el fuego. O sea, que ya se acabaron las rumbas, se acabaron tantas cosas o se dosificaron. Entonces, te digo yo que... Y aparte de eso, en ese tiempo estabas expuesto. Porque ya la gente sabía en qué lugar estaba. Y no era acá en nacional, era en todo el país. Incluso en selección. Yo estuve en una selección con un yuguelavo, Bidinic. Bidinic. Estuvimos entrenando un poco de tiempo y un día cualquiera nos parábamos, terminó la semana y nos dio permiso. Y los periodistas estaban ahí al tanto. Y él se fue para una recepción en la Embajada de Yugoslavia. Y a él lo llamaron. Que habían como cinco jugadores de Colombia en el escondite, en Bogotá. Y él les decía, no puede ser, no puede ser. Tienen que estar todos porque tienen permiso. Está desunido el grupo. Miren, miren. Está desunido el grupo. En serio, en serio, Andrés. Eso le da sentido a la importancia de la familia. De estar todos juntos. Todos juntos para recuperarla. Y después, como decía Estefano, que ataquen los que saben. Pero todos los recuperamos. Yo me imagino al que llama al técnico a contarle el chisme de la cara que hizo con la respuesta del técnico. Julián. Julián Madrid. Julián Madrid. Julián Madrid. Le quiere preguntar si usted tiene este libro, profe. El libro. Esperemos que lo hagamos. Miren, por acá uno de los muchachos que me ayude con un primer planito de este. ¿De la cara mía, entonces? Sí, sí. Aquí ya me lo está tomando. Listo. El libro se llama Táctica y Estrategia del Fútbol. Lo escribió Osvaldo Juan Subel Día y Geronazo. No sé el nombre. ¿Tienes el libro? Sí, claro. Ese era un libro que le daban a los alumnos aventajados. No, me lo regalaron. Me lo regaló, autografiaron. Porque Osvaldo era muy generoso. A veces le cogían sus cosas, pero generoso en el sentido del reconocimiento. Porque mira, vos jugás un partido y para RCN la figura fue este, para el otro fue el otro y así. Sí, pero Osvaldo, él hacía su tablero en una cartulina, estaban los nombres de los que jugaban. Y el día, a los ocho días, cuando era la charla, previo a la charla del partido que seguía, todos firmábamos eso. Y era como un cuadro, era una pintura. Y él se tomaba, digamos, el derecho de decir, el ganador de esto fue Pedro Jarmiento. ¿Por qué? Porque era lo que él como técnico veía que había sido el mejor. Entonces, cada mes, el que más trofeo estuviera, tenía un regalo en especial. Entonces, eso fomentaba como... Jugaba con la motivación. Esa era una manera de estimular, motivar y reconocer. Porque hay jugadores que la prensa te elige al que hace el gol, pero el que está raspándose todo el día. Lo que te decía yo, salía aplaudido y Abel se tiraba al suelo y salía todo raspado. Entonces, ese Abel lo hubiera reconocido Osvaldo. Permítame, Pote, porque estamos comenzando el mes de octubre y tenemos una promoción muy especial con uno de nuestros aliados con Bay Center. Por la compra de cuatro llantas les van a regalar el cambio de aceite. Entonces, para que estén muy pendientes en nuestras redes sociales de la promoción de Bay Center. Tienen que estar muy pendientes de los posts que vamos a montar para que por la compra de las llantas se ganen el cambio de aceite. Uno de los aliados que tenemos en la tertulia de Ardolaga. Y usted, don Arlene, tenía también otro de los aliados de la tertulia de Ardolaga que también iba a tener regalos en el mes de octubre, señor. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, Leo. ¿Lo vamos a dejar para la próxima semana? Ah, bueno. Yo tengo una pregunta, Pacho. Usted fue una buena amistad siendo jugador y el técnico con Osvaldo. Osvaldo Juan Subel Díaz. Los unió también la pasión de los caballos. Estamos hablando de esos años, 76, 77. Antes de que usted se fuera de Nacional para Bucaramanga, si no estoy mal. Y muchas veces usted también peleaba con él. Que él era de un temperamento muy fuerte y que él empezaba a coquetear la reclosidación a través también de la pasión de los caballos. Si nos puede contar un poco de cómo eran esas situaciones con Subel Díaz. Ese Subel Díaz, que mucha de la gente joven, sí, dice Subel Díaz, qué grande Subel Díaz, pero a veces no saben por qué es grande Subel Díaz. Entonces, si es bueno, a través de Maturana, que lo conoció de primera mano, pues saber de la grandeza de ese personaje. No, Osvaldo, y yo no diría que Osvaldo solamente, sino que casi todos los argentinos tienen un vínculo con los caballos. Y vos... Pues veando, Cambalache. Mire, aprovechemos para mostrar, porque estamos en Cambalache, Parrilla Argentina, y aprovechen porque está el tema de Medellín Gourmet, unos platos excelentes. Ahora, más adelante, les vamos a hablar. Y mire, profe, precisamente usted lo dice, y la decoración de este restaurante de Cambalache. Esta es la familia del dueño de Cambalache. Este es el padre de Seba, que es un gaucho 100%. Entonces, mire, que esta es la afinidad de los caballos. Entonces, vos venías con... Cuando estaba Oscar Cali, cuando estaba Palito, tocando el mismo para decirlo, Semeneu y el zurdo López. Yo con el zurdo López también le tengo un respeto muy especial, porque para mí ha sido el mejor central del mundo. El mejor central del jugador. Del mundo. Yo no sé. Yo no he visto un central de esa magnitud. Entonces, esa amistad con el zurdo fue fundamental y se basó, o se fortaleció con su vínculo con la música, porque el zurdo toca bandolión. ¿Ah, sí? Sí, él sabe mucho de tango. Entonces, nos íbamos a añoranzas, a los programas de radio, y nos quedábamos después oyendo tango, y él explicaba todo de los tangos. Hablábamos de los grandes padrillos, de los caballos, que hacían historia, porque un caballo es un atleta. Un caballo es un atleta. Este padre que es veloz y la madre tiene resistencia, que si hacemos esa mezcla... Entonces, uno prepara ese caballo y después, a los dos años, ya no es tuyo. Ya los llevas al hipódromo y ya es de los entrenadores. Y no es para montar, sino simplemente para verlo. Y a veces para uno, a través de darle sobaditas, entregarle todos los problemas que uno tiene. Uno soba a un caballo y él se queda con esos problemas, y uno sale y uno vuelve como nuevo. Entonces, Osvaldo siempre iba a Bogotá, porque Osvaldo no es solamente la carrera en sí, sino que era el acercamiento con el veterinario, el acercamiento con el entrenador. Y le explicaba el entrenador cómo hacía para trabajar la velocidad, todas estas cosas. Porque es que yo creo que no solamente es el entrenador de fútbol, sino todos en la vida tenemos que estar dispuestos a aprender de todo. Y esas cosas que veían los caballos, de pronto, en un momento determinado yo estuve tentado y estuvimos haciendo, digamos, planes para entrenar un caballo como entrenar a un futbolista. Y estuvimos con Richino y teníamos toda la programación para hacerlo, ¿cierto? Porque hay caballos que la velocidad nacen con ella, pero la resistencia hay que dársela a través del entrenamiento. Entonces, nosotros queríamos científicamente de pronto hacer eso. Entonces, el vínculo con Osvaldo era ese. Con Osvaldo yo aprendí a conocer veterinarios, aprendí a conocer cuidadores, jinetes. Entonces, es otro gremio que, no sé, hay como un vínculo. El fútbol tiene vínculo con todo, ¿me entiendes? Así como en su momento a Noto nos tocó entrenar en Cartón de Colombia con algunos ciclistas, porque Osvaldo también era atento a todas esas cosas, a todo el deporte y la hípica. Se puede considerar como un deporte de caballos, pues, pero sí es un deporte. Pero sí requiere cierta preparación en Joking para tener esa afinidad con el caballo, ¿no? Lo primero es que sea pequeñito. Que sea pequeñito. No, no le va a ir bien. No, no me hagas. Proveía la inversa, de pronto aplicar algo en el fútbol de lo que aprendió con los caballos. No, es lo que sea con los caballos. Es que con los caballos. No sé, los caballos. Los caballos tienen algo, ¿me entiendes? No sé, yo creo que es su olfato. Es su olfato. Los caballos, vos venís a las dos cuadras y ya saben. No están vistos, ya saben, ellos sienten eso. Y los ojos de los caballos es un poema. Uno en los caballos encuentra una mirada como, ahí hay paz. Ahí hay paz, ahí hay como cariño, ahí hay como, yo no diría que es sumisión, sino que hay como amistad. Hay caballos que uno los ve y el caballo te cambia a vos. Bueno, profe, yo sí le quiero preguntar algo, porque es que usted definitivamente es quizá el segundo pilar de esta estructura que se llama Atlético Nacional. Y lo digo de esa forma porque con lo que nos acaba de exponer del maestro Subeldía, definitivamente él es el primer pilar de Nacional. El hecho de que le haya cambiado la mentalidad al jugador de hacerlo profesional, como él lo dice. Pero profe, usted llega, cuando llega a ser el técnico de Nacional, cuando usted toma el equipo por primera vez, ¿cuál era ese objetivo que usted tenía en la cabeza? ¿Qué quería usted hacer con el equipo? Bueno, hay algo. Yo simplemente fui un instrumento. Había unos dirigentes que tenían claro lo que querían. Ellos querían un equipo netamente de jugadores colombianos. Y hubo un momento donde en esa estructuración del equipo flaqueamos, porque por el lado derecho yo estaba como medio, no encontraba ni el marcador ni el que me jugara por esa banda. Por la punta, por el sector derecho. Sí, y ellos aferrados a... Pero un poco de contexto, es que de pronto recordemos que nos ven también generaciones muy jóvenes. Pacho venía de los Once Caldas, de clase... Pacho era el jefe de divisiones inferiores de Atlético Nacional. Ah, sí. En su momento, jefe de divisiones inferiores de Atlético Nacional. No, no, no. Yo tenía un equipo, que era la juvenil. Y en esa juvenil estaba René, estaba Andrés Escobar, estaba Carlos Álvarez, Juan Carlos Álvarez, estaba Acosta, Edison Álvarez. Bueno, un equipo muy bueno que acá generó cierto reconocimiento, sobre todo de los mayores, los que querían un fútbol bien jugado. Y fuera de eso, yo era el director de todas las divisiones inferiores. Eso me puso Luis Cubilla, fue el que me puso, y el que me llevaba, y me daba todo lo que yo tenía que hacer. Y a las dos de la tarde yo estaba entrenando a los pelados de 12 años, y él estaba en la malla gritándome que así no pacho, por este lado. Y por la noche tenía que ir a su casa a decir lo que había visto y a tomarme un whisky, porque él siempre lo esperaba con un amarillo. Entonces, ese equipo, ¿qué pasó? Yo creo que empezamos a marcar un modelo de entrenamiento, y un modelo de comportamiento. Todas las categorías, los entrenadores, había entrenadores que el partido era a las 10 en Belén, y faltando 10 minutos por las 10 ellos llegaban, y a ver, hagan esto, y tan, 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 y los carné. No, entonces pusimos cosas sencillas, pero que al final dieron resultado, que todos tenían que ir una hora antes del partido. Y los que no jugaban, tenían que ir allá, desde el respeto, acompañar al entrenador. Entonces uno estaba en la tribuna, bajaba y le decía, yo veo esto, pero no es que estaba gritando en la tribuna, porque había un respeto por cada uno. Total, que en esa época ganaron todas las categorías nacionales. Entonces alguien dijo, bueno, aquí algo pasa. Y ahí fue que Weimar Muñoz, no sé, se encontró, o este, Carlos Francisco, el presidente de Calda, que en ese momento había tenido problemas, le pregunta a Weimar, y Weimar me dice a mí. Y yo salgo del consultorio y le digo a Maño, a Maño Ruiz, le digo, Maño, me pasó esto, quieren que yo vaya a dirigir a Calda. Y vos, ¿qué pensás? Y yo no estoy preparado todavía. Me dijo, Pacho, si vos puedes meter un gore en el minuto uno, en el minuto noventa, ¿en qué minuto lo metés? Yo dije, en el uno. Y yo, bueno, listo, váyase, mijo, y usted va a ir, pero va a hacer un paso, porque usted va a venir y me va a reemplazar a mí. Y usted va a dirigir la elección Colombia y usted va a hacer un verraco. Así me dijo. Pacho, pero es que a eso voy. Yo me voy y me junto con Nelson Gallego, con Norberto Molina, con Hugo y unos amigos más y les cuento la historia. Entonces Nelson me dijo una cosa muy simpática. Me dijo, Pachito, váyase, que lo peor que le puede pasar es que lo echen. Y si lo echan, nosotros vamos por Uceta Pereira y nos venimos en caravana. Pero es que a eso voy. Es que el análisis es el siguiente. El título de la Copa Libertadores de 1989 para mí no se estructura cuando llega Pacho de Lonce Caldas. Se estructura cuando Pacho es jefe de las divisiones inferiores de Nacional con ese equipo que acabo de describir. René Guita, Andrés Escobar, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde profesionalizó, hizo una especie de manejo subeldiano y dejó esa huella. Se va a Lonce Caldas a vivir la experiencia profesional. Regresa, lo traen directivos como Cristóbal Tobón, Oscar Ríos. Raúl, y Víctor Raúl, perdón, y estructura. Usted dice, trae su... Hay una anécdota que usted tiene de un tal Jimmy Arango. De un tal Jimmy Arango que creo que algo gambeteaba. Arlén me puede corregir de pronto. Que lo tuvimos en la tertulia. Sí, un personaje fantástico. Sí, un personaje maravilloso. Y usted se lo llevó para Lonce Caldas. Él trabajaba empacando mercados en el consumo ahí al ladito de la 33, ahí en la canalización. Y que usted le dijo, vea, se quieren ir para Lonce Caldas. Creo que la anécdota es esa, ¿o no? No, pero hay otra anécdota muy interesante que es importante porque marca códigos y derroteros que ahora de pronto son difíciles. Ese equipo que yo tenía en la juvenil, en un momento determinado, el entrenador de la elección antiguo que era Alfonso Marroquín. Alfonso Marroquín. Y Alfonso se me lleva a los 6, 7 jugadores que yo tengo. Entonces yo a fin de año voy y le digo, Alfonso, necesito los jugadores, hermano, para el campeonato porque es que no tengo dinero de eso. Y me dice, ya profesor, usted es muy bueno. Vaya, consiga más porque usted trabaja para mí. Y me fue a conseguir otro jugador. No me lo prestó. No me lo prestó, me lo ha conseguido. El Marroquín también es otra persona. Pero es que todos trabajamos para el seleccionador de Antioquia porque era la región. Sí, claro. Eso está bien y así debe ser en el país. Todos tenemos que trabajar para el técnico de la selección porque es el país. Ese mensaje es muy diciente. Seguro. Es que ahora Tite lo hizo. Tite acá, el entrenador de Brasil le dio un equipo para que se lo reblujara y le dijera que le pusiera, hiciera la disección de ese equipo. Entonces, ¿por qué? Porque todos son amigos míos y todos quieren trabajar conmigo. Entonces, el tema de Jaime, en esa época, yo también me jugaba mis partiditos por ahí porque había partidos con los amigos en las fincas por ahí. Yo me fui a jugar una vez un partido. Y yo a Jaime ya lo conocía jugando en el Medellín. Con el hermano jugaba. Y era un fuera de serie. Fuera de serie, una gambeta pura. Y de pronto el muchacho se perdió. Se perdió. Y voy a ese partido. Cuando lo veo haciendo, gambeta y todos pasaban y no, 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 no. Me quedé con eso acá. Me llega la cuestión de Calda. Es más, yo lo había visto porque estaba trabajando en el consumo. ¿Consumo era? Sí, sí. Estaba trabajando en el consumo ahí. Entonces, cuando yo llego a Calda, en Calda los jugadores extranjeros habían ido porque no tenía con qué pagarle. Y Calda tenía 13, 14 jugadores. Entonces, yo inmediatamente llamo a Nelson. Y le digo que me busque a Jaime. A Jimmy Arango. Que está en tal parte y que vaya y le diga que se venga. Y Nelson fue y me hizo esa vuelta y le dio el pasaje y todo y me lo mandó. Y cuando llegó, llegó como que fuera a volver al otro día con un malete. Y me dijo así, una bolsita así. Entonces, ya le dije que renunciara a eso. Renunció al trabajo y se quedó allá. Y le cuento pues que había momentos en Manizales donde mucha gente iba a ver entrenar a Jaime Arango. Porque era una cosa de loco. Aparte de que ese equipo tenía a Jaime de Nueve, a Janio Cabeza, a Libardo Vélez, a Rubén Darío. No estaba Panuva. Estaba Pocillo López, estaba Alecí García, a Libardo. Y el arquero era Mina Camacho. El arquero era Mina. Y jugaba el hermano de Manuel Rincón. El hermano de Freddy Freddy. Que era selección colombiana con Marroquín. Jugaba Corramba Palacio también. Corramba Palacio. Un muchacho Peláez de marcar de punta. Teníamos buen equipo. Pero éramos 12. Éramos 12. Ese equipo se convirtió en el equipo de todos. Gracias. Porque primero que todo, éramos todos colombianos. Y eso fue como... Ese equipo era puros criollos. Puros criollos, cierto. Entonces, la gente de Bogotá era incia de Millonario y de Calda. Era incia de Tolima y de Calda. Entonces, Calda se volvió el equipo de todos. Aparte de eso, jugaba bien. Entonces, no sé. Dejamos un... Mira, la manera. Dejamos una impronta. No ganamos nada. Pero seducimos a través de la forma como queríamos ganar. Entonces, usted... Y eso entusiasmó a la gente del Nacional. Entonces, Pacho, vuelvo otra vez. Y así como había dicho Maño. Llegamos y entonces vino alguien. Pues que para mí es... Es como si vos querés construir algo. Si vos podés hablar del buen fútbol. La piedra angular del buen fútbol. Para mí es a Lessi García. A Lessi García era una invitación a jugar bien. Y no sé. Cuando nosotros llegamos, la idea de hacer el equipo... Es más, hubo un momento donde íbamos a flaquear, te contaba. Y yo fui y le pedí una ayuda al doctor Ochoa. Y el doctor Ochoa... En América se fustó. Y el doctor Ochoa, pues, no sé qué pensaba, pero inmediatamente... Había dos personas que no las tenía muy cercanas. Y era el Chonto Herrera y John Edson Castaño. Entonces, me ha recordado derecho. Uf... Y John Edson. Sí, sí. Y el Chonto. Y John Edson. Entonces, era una de las superfiguras de Colombia. Entonces, ahí ya... Es más, nos juntamos... ¿Cuál era lo que nos pedían a nosotros? Nos pedían que entráramos a la octagonal. Y nos reunimos así en el camerino. Y yo les conté a ellos cuál era el propósito. Pero que a mí me daba pena decirles eso. Porque yo los invité a que se miraran a la cara. Mírense ustedes a la cara. ¿Ustedes están para eso? ¿Ustedes están para otra cosa? Demasiada calidad en ese camerino. Con la calidad, para pensar, estás en los ocho. No, hay que pensemos en otra cosa. Hay que apuntar más arriba. Sí. Y ellos lo entendieron. Y empezaron a diseñar ellos mismos a ver cuál es el camino. Me recuerda el año Pacho, qué pena. Para que la gente lo sepa. ¿Ese año qué era? Era el 86. 87. 87. Y ese año el equipo fue subcampeón. Si no estoy mal. Ese fue el año que perdimos... Ese fue el año que perdimos con América. Con América. Que... Que... El penalti. Y Humberto también. Con eso íbamos a Copa Libertadores. Y otra de las cosas que también hay que aprender. ¿Me entiende? En ese tiempo... Uno iba para el estadio y en cada barrio estaba la tarima. Esperando que ganábamos para la fiesta. Y no habíamos jugado al partido. Siempre. Eso no es bueno. Una fiesta se arma en cualquier momento. Pero armarla sin jugar. Armarla en la previa es lo más complicado. Es lo más complicado. Duele mucho. Duele mucho. Sin ganar. Profe. Y el 15 de año es cuando perdemos en Bogotá con un gol del Checho Angulo. Y Millonarios es campeón. Y quedamos campeones y vamos a la Copa del 89. Exacto. ¿Cierto? Sí. Sí, al 88. Sí. Sí. Y entonces, profe, qué pena que me salte ahí muchachos tantos años ahí un poco. No, 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 pero lo bueno, yo creo que eso es muy importante porque a veces la gente piensa que es que apareció una generación espontánea. Y que ganó la libertad. Y que ganó la libertad. Y que ganó la libertad. Ese equipo tuvo dos años de preparación porque en el primer año cuando las cosas no salían, los dueños no hicieron drama, sino que venga, venga Leonel, venga el brazo, venga la perea. O sea, eso se llama proceso. El proceso no se puede confundir con el tiempo. El proceso es la forma como cada uno va mejorando. Es correcto. Eso es proceso. Entonces, el equipo sí, en ese año llegó, hizo cosas, nos fuimos, digamos, nos fuimos apropiando del plan a tal punto que fue un plan que trascendió a nivel internacional. Porque nosotros no nos dimos cuenta, pero aquí había una persona que nos estaba siguiendo. Ah, sí, yo sé por qué, porque unos italianos amigos, alguien dijo que este equipo jugaba bien, entonces vinieron a seguir este equipo porque era posiblemente un candidato. Ya en Italia, antes de nosotros haber ganado la Copa, se pensaban que nosotros podíamos ganar la Copa. Cuando por la cabeza a nosotros no se nos pasaba antes de cualquier cosa. Pero me encanta esta reflexión y quiero hacer énfasis, porque estamos en una de las primeras elecciones de muchas que están quedando hoy. de lo que puede ser el nacional de hoy. Los procesos no son espontáneos y no es una cuestión de tiempo. Y no necesariamente es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de evolución. Es de evolución. Es que si vos llevas 10 años y seguís haciendo la misma cosa, no ha habido proceso. No está haciendo nada. La Copa Libertadores del 89 no se estructuró de la noche a la mañana. O sea, se estructuró desde que él era, desde las elecciones inferiores, empezó a estructurar eso. Y ahora sí doy el salto al año 1989, Pacho, porque tengo entendido que llega el grupo después de haber perdido el título en el 88. Y así como usted reunió en ese grupo en el camerino que nos contó ahora, se pusieron la meta de ganar la Copa Libertadores en ese camerino. ¿Hay una anécdota sobre eso o no? Pues a ver, hay un tema que es Barragán. Nosotros, esa Copa era, hay una etapa de grupos, hay una etapa de grupos y entonces nos tocábamos con Ecuador. Entonces Barragán me dice, el estado de forma en los deportes se alcanza y se pierde. Nadie se queda siempre en su máximo nivel. Entonces, ¿vos qué querés? Que hagamos una preparación y nos coja la Copa en el máximo nivel. Y yo le dije, no, yo quiero que el máximo nivel sea el final. Y yo quiero estos partidos de grupo cogerlos como parte de preparación. ¿No era un riesgo, Pacho, de pronto? Sí. ¿Y lo asumiste? Pero es que los riesgos hay que tomarlos. Yo pensaba que, con todo el respeto, pero por historia, por un poco de cosa, nosotros le teníamos que ganar a Ecuador. Ahí el tema era millonario. Era Melec y millonarios también. Quito y millonarios. Entonces, la pelea que es con millonarios. Porque en realidad esa era la pelea. Y sin embargo, pues... Pero el comienzo fue duro, Pacho. Fue durísimo. Durísimo. Un iniciar Copa Libertadores durísimo. Muy duro porque nosotros estábamos y la gente no entendía. Porque nosotros, esos partidos, era parte de nuestra preparación. No estábamos bien. Entonces, ya después, después de Racing, ya nosotros empezamos a coger forma. Mire que tan importante es eso porque eso también se ve ahora. Que muchas veces uno ve que los equipos se empiezan como tambaleando, como que no despegaran. Y es de pronto ese ciclo de preparación. Y de un momento a otro ya te encontrás con 5, 6, 7 partidos en línea. Pero yo ahí difiero, Leo, con el de un momento a otro. No, no, de un momento a otro. No, no, o sea, me refiero a ese de un momento a otro. Es porque vos ves como que el equipo no avanzara. Y ya después empezás a ver que el equipo despega, despega. Pero todo es dejo parte de la posición. En la época de nosotros, que yo jugaba, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa época está asociada con la noche y con un poco de goce. ¿Cierto? La música, casi todos, la música tenía mensajes. Y hay un disco de la Donora Ponceña que llama La Zona Valle, creo que se llama. Y el mensaje era, no pretendas correr si no aprendiste a caminar. Entonces, primero hay que aprender a caminar para después correr. Sí, importantísimo. Ese partido que usted acaba de mencionar ahora, Racing. Yo noto que Pacho lo ve como un punto de quiebre en esa Libertadores. Y sentí un flexión ahí. Pero cuando Nacional viaja a enfrentar ese partido a Avellaneda, estaba muy embolatado el cuento. Y llegaban y llegaban e ingresa un volante de marca, que es Felipe Pérez. Felipe Pérez. Y la gente, ¿cómo va a ingresar un volante de marca? ¿Cómo va a perder el gol? Y ahí usted, hay otra lección para el fútbol colombiano ahí, Pacho. Es que yo creo que siempre en la vida, lo importante no es lo que pasa, sino la interpretación de lo que pasa. ¿Por qué pasa? Y nosotros estamos perdiendo, porque nosotros hemos ganado acá 2-1. Sí, sí. ¿2-1 o 2-0? 2-1. 2-1. 2-1, que hizo un gol León Villa. Sí. Y no lo volvió a hacer, a ver, marcando más gol. Fue el gol de Bolea que le pegó un lado. Sí, un golazo, un golazo. Hizo León un gol. Y nos fuimos ganando 2-1, que parecía poquito. Y llegó el partido y nos íbamos perdiendo. Íbamos perdiendo 2-0. 2-0. 2-0. Y el problema es que no teníamos el balón. Entonces, si no tenemos el balón, ¿cómo vamos a meterle un gol a estos? Entonces, había que poner un tipo que apoyara ahí en la recuperación. Y creo que hasta el mismo Pipe fue el que hizo el gol. Claro, él hizo el gol. Él hizo el gol. El Ipe Pérez. Bueno, y eso mismo pasó en la final. En la final nosotros tenemos tres delanteros, Jaime, Usuriaga, Trelle y no sé cuál otro. Hasta cuatro, yo no sé. Sí, sí, sí. No, sí estaba nivel jugando. Bueno. Y 0-0 eso. Y dice, sí, 0-0. Pues necesitamos hacer dos goles. ¿Y cómo nos vamos a hacer si no tenemos el balón? Entonces, saco a Jaime, ¿no? Sí, señor. Saco a Jaime y pongo a Luífe. Sí. Y pongo a Luífe Fernando. Y a la salida todo el mundo tiraba de todo. Claro. Así que hizo este man en vez de meter otro delante. No. Había que recuperar el balón porque nosotros somos buenos con el balón. Entonces tenemos que quitarlo. Si no quitamos el balón, no somos buenos. Entonces, esa era nuestra condición. Nosotros somos buenos cuando tenemos el balón. Entonces, Luífe Fernando ahí se puso y se vio, pues, la situación que el equipo reaccionó y nuevamente... Pero escúchame, me voy una llave antes. La llave con Millonarios, Pacho. Esa llave con Millonarios, para mí, marca el inicio de la rivalidad con Millonarios. Porque es que anteriormente la rivalidad, le ensino estoy mal, era con el Cali. Sí, con el Cali. Cali era, pues, casi el clásico con Nacional. Y, bueno, obviamente, pues, Medellín estaba. Pero lo de Millonarios nace mucho desde ese punto de vista. Hay un quiebre ahí. Total, ahí es donde arranca. Y me gustaría que nos contara un poquitico sobre todo el partido en Bogotá, Pacho. Y cómo era la actitud, pues, del rival, Banemera, que Pimentel, todo ese rollo. Que ilústrenos un poco de lo que usted vivió ahí ese día. Pimentel, que todavía lloran los guaduales. No, hay... Hay cosas en el fútbol que se hacen, pasan en la cancha y se quedan en la cancha. No, pero sí, después de tantos años, Pacho. No, no, pero los códigos... No, pero los códigos... No, pero los códigos... No, pero los códigos son de por vida, vamos, señores. Pero fue duro ese partido. Es que Millonarios era un buen equipo. Millonarios era un muy buen equipo. Es que creo que nos tocamos acá... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Sí, sí, sí. Lo que hicieron es que estamos cerrando el techor. Sí, y para ellos, para ellos ese es un resultado remontable. Manejable para ellos. Porque era un equipazo también el de ellos. Sí, tenía muy buen equipo. Porque es que no hay que meditar nada. Es Millonarios era una máquina. No, la Candeta, el Chustá, Arnaldo. No, y Cochea, el de León. Serc grado. Tenía muy buen equipo. Hugo Galeano. Era un equipo. El mismo Pimentel. Uno, uno, uno. El mismo Pimentel, el mismo mano. Eduardo era muy buen jugador. No, es que Eduardo... Eduardo... A ver, ¿qué te digo yo? Porque la gente a veces habla de la rosca paisa. sino que lo de Colombia no fue una cuestión así de capricho regional, sino que fue una imitación de alguien que había triunfado. Nosotros hicimos lo que había hecho Holanda, porque aparte de eso nuestro sistema tenía raíces holandeses, porque nosotros, lo que hacía el haya, en un momento determinado lo trajo el profesor de Leona acá, a América, y lo trajo después a Colombia, y fuimos nosotros discípulos de él y nos dio todos los argumentos. Entonces, ¿qué más tenía esa Holanda? Tenía ocho jugadores de la jazz, y en su momento el maestro Tavares decía que Colombia era el único país que entrenaba todos los días. Porque era nacional. Entonces, si yo tengo dos jugadores, yo tenía por ejemplo un jugador como Freddy Rincón, que no lo tenía en nacional, entonces tenía su puesto, el mismo pibe, ¿quién más? ¿De pronto igualaron de pronto? Arnoldo, son jugadores que Bernardo se ganaba en su puesto, pero yo tengo a un Leonel, que es igual a, o no hay mucha diferencia entre Leonel y Pientel, yo no es que esté descalificando, sino que estoy eligiendo uno que lo puedo tener todos los días, y no uno que viene cada que hay convocatoria. Entonces, no había nada personal, porque cuando uno, cuando uno, miren, el tema personal, hay una cosa que yo no lo he dicho nunca, pero ahorita toqué algunos tintes, yo tengo una admiración profunda por Alesi García como el generador del buen juego. ¿Usted lo considera su piedra angular? Alesi García, es hasta familia mía. ¿Sí? Era el capitán de nacional, o es el capitán de nacional, pienso yo todavía, en la memoria de todos nosotros. Y un día cualquiera, yo no lo llevé a la selección. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que ahí estaba Epidio Valderrama. ¿Por qué? Porque ahí estaba Freddy Rincón. Porque ahí estaba Bernardo Redí. Y había una sociedad hace rato, puede destacar a la sociedad del Cali, Redí y Valderrama. Y lo más significativo es que en alguna ocasión, a un partido amistoso, yo lo llevé a Alesi, no jugó, terminó el partido y ganamos. Y yo entro al bus y había una sensación extraña, de tristeza. ¿Por qué? Porque Alesi estaba triste. Y Alesi era el capo de Gildardo, de Andrés, de Pereira. Pero dentro del combo verde, claro. Entonces, el día que no juegue a su capo, ellos van a estar tristes y yo no quiero un equipo triste. Él era su capitán, claro. Entonces, tuve que estrangular sentimientos y no vales en honor, en aras de ser honesto con mi país. Porque este no era un tema de nacional ni de sentimiento, era un tema que yo tenía una responsabilidad con el país. Profe, ¿y él le reprochó alguna vez eso? Nunca, 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 nunca. Porque yo creo que después, cuando fue técnico, lo aprendió. Porque es que a veces, la que uno como jugador cuestiona, cuando uno es técnico, aprende. ¿Por qué hacían eso? Espérame que, antes de que usted se me salte, porque yo sé que usted... No, 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 no. Veo para la resolución del 89 con una pregunta. Es que ya allá voy con el del 89 porque ya pasamos por la final y yo sí quiero preguntar con el tema del intercontinental porque alguna vez vi una entrevista de Rigo Saki y él dice que nunca en su vida se había sentido con tanto miedo como en ese partido. Tan confundido como en ese partido. Que ese nacional cogió a ese Milán y lo confundió, lo puso nervioso, que hasta estaban peleando entre ellos, que no sabían cómo calmarse. Cómo manejó nacional ese partido para poner al Milán, que era el gran Milán, que era yo creo que el mejor equipo del mundo en esa época. Para que Atlético Nacional lo ponga así. Bueno, la verdad que nosotros teníamos ya un conocimiento del Milán y ellos también sabían bastante de nosotros y tenían un respeto. Entonces a mí ese partido empieza desde el posicionamiento. Cuando nosotros nos ponemos en lo que llaman ahora la zona 2, eran como dos voceadores que se van a fajar. Sí, golpe va, golpe viene. En ningún momento le dimos a ellos un protagonismo, no peleamos en protagonismo. Y fuera de eso, lo que uno siente de ese partido es que pudo ser. ¿Y por qué no pudo ser? Porque no sé si usted se acuerda que el campeonato acá se había parado. Claro, sí, claro. Y no teníamos partido, no teníamos ritmo. No tenían ritmo. No teníamos ritmo, no habíamos llegado. Casi dos meses sin ritmo. Sí, fuimos a jugar unos partidos por Venezuela, pero no era suficiente. No era lo mismo. No era lo mismo. Si no tuviéramos estado en el campeonato probablemente. Es más, en ese partido ya yo le había dicho a René algunas cositas en el sentido de que yo pensaba que eso quedaba empatado. Yo sabía quién iba a patear el primer penalti. ¿Quién lo iba a bater? Rija. Y Rija le pega en la mitad duro. Porque en la Copa de Libertadores pasó algo. Yo sabía quién iba a patear el primero. Que era Almeida. Y Almeida le pega con el borde interno. Entonces nosotros decimos con el jarrete. Sí, sí. Entonces yo le dije a René, el primer penalti quiero comer los regalés. Tírate a la derecha. Entonces cuando termina el partido y el primero que va a patear es Almeida. Entonces nosotros nos... Nos rotamos las manos. Y Almeida hace justo lo que nosotros pensábamos que iba a hacer. Y René lo tapa. Entonces yo digo, ya esto es de nosotros. Pero no sabía después en descifrarlo. Eso es de sin promes. Lo que pasó después. Pero no se relajó porque ya era nuestro. No, no. Mira, nosotros, nosotros en su momento, esto fue también una cosa dentro de la motivación. Era evidente que la... ¿Cómo se llama eso? La rivalidad con Millonario era fuerte. Y apoyada con algunos periodistas de allá. Era evidente que el Olimpia... Yo después supe todo. Olimpia había hecho todo porque Medellín se cerrara. Porque pensaban que yo iba a elegir Cali o iba a elegir Pereira. Entonces yo me reuní con los muchachos y le dije que quería... Yo conocía a Cubilla. Cubilla fue mi papá. Y él le tenía pánico a las alturas. Entonces yo le dije a los muchachos que iba a tomar la decisión de que jugáramos ese partido en Bogotá. Que había dos argumentos. Lo primero es que nos aplaudieran los que hemos peleado todo el año con ellos. Y el otro era que Luis iba a asustar. A tal punto que ese partido, el Olimpia estuvo... Como hasta faltando una hora para el partido, estuvo en el avión. Dando vueltas. Sí, nos llegaron así de lleno a Bogotá. Y los jugadores... ¿No les parece muy bueno que hemos tenido tantas dificultades? Nos tengan que aplaudir y reconocer en ese estadio. No olvídese. Y fuera de eso que no sabíamos, era que todo Medellín se iba a trasladar para allá. Y Medellín se trasladó al estadio. Y eso fue estupendo. Eso fue algo que uno nunca olvida. La locura total. Hay un personaje que hay veces olvidamos como hinchas de esa Copa Libertadores. Y es el Palomo Zuriaga. Y se lo traigo aquí a la presencia porque era un personaje en sí. Es decir, era un personaje para manejar. No porque fuera el indisciplinado ni eso, sino que... Que yo una vez leí que era casi como un niño para manejarlo. Y que había unas anécdotas. Que el tipo era supremamente puro en su accionar. ¿Qué recuerda usted? No, era un niño grandotote. Eso es una persona que uno... Además, ¿usted por qué le echó el ojo a él, Pacho? Es más, cuando yo voy... ¿Por qué le echó? ¿Le echó el ojo como jugador, pues? Sí, por Luis Carlos Pérez. Una vez nos dio un baile, ¿verdad? ¿Está en Cúcuta? ¿Es un baile en Cúcuta? ¿De Palomo? Sí, María. Nos dio un baile por allá. Entonces yo voy a pedir... Fui a que me lo prestara. Entonces cuando yo voy a la gente de la América... Estaba Bellini, estaba el doctor Ochoa. Entonces ellos pensaban que yo iba a pedir a Sarmiento, a Herrera. Y ya me tenían los taches así. Cuando yo le digo que yo quería a Albeiro Zuriaga... Se miraban casi a veces en la ola. Esto está loco. No, no, lléveselo, 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 tranquilo. Pero era diferente. Porque era un tipo que inventaba, creaba. No lo conocía todavía acá. Pero después cuando empecé a conocerlo, pues no llegaba a quererlo. Porque la gente hablaba muchas cosas. Pero era un tipo que... Era muy difícil que él tuviera... Era muy difícil que ustedes pudieran tener un diálogo con Albeiro. Albeiro tenía un diálogo con los pelados de 9, 10 años. Él era un niño. Y eso lo descubrieron. Aquí no lo descubrimos, porque no le prestamos esa asistencia. Pero cuando él fue en Argentina, usted oye hablar de Chicho, de Oscar... Pero el ídolo de Argentina es Zuriaga. Sí, señor. Zuriaga era el colombiano ídolo, ídolo en Argentina. Eso es cierto. Y ahora no va a la cancha independiente y le pídese que Albeiro no le va al peinó un monumento allá. Y allá descubrieron que era un muchacho que tenía un cociente bajo que no le permitía sino estar con niños. Y que no le gustaban autógrafos. ¿Cómo era el autógrafo? En el partido con Danubio. El 6-0. Él metió como 4 goles. Sí, son 4. Y nosotros nos fuimos para concentración. Ese día fue el día cívico, acá siempre. Sí, el día cívico. Nos fuimos para concentración otra vez al hotel. Y la gente se esperaba por Albeiro. Entonces me ponen las quedas a mí que Albeiro no quiera dar autógrafo. Entonces yo voy y lo guapo. Digo que tiene que dar autógrafo, que esto, que tal cosa. Y él me dice, profe, ¿y por qué cuando estaba en el Cúcuta no me lo pedían? Y yo le digo, porque no era nadie, hombre. Así. Aquí pues no serías tranquilo. Le pegué su sacudida, le pegué su sacudida y no, no, anda, anda, anda. Entonces el hombre se fue a dar a su autógrafo. Pero como que se desquitó de mí porque como a los tres días llegó al entrenamiento con un sello. Que crack el palomón. Que crack el palomón. Yo no sé, pues ya llevamos detentida casi dos horas. Venga, venga, antes de que. Con las paras que fueron como de cinco, diez minutos. Va hora y media. Pero venga, antes quiero saludar a la gente de Mayor Gol. Unas nuevas canchas que tienen en la Loma del Escobero dentro del restaurante de la mayoría. Van a estar muy pendientes, sí, señor. Mayor Gol. Mayor Gol. Mayor Gol. Y van a estar muy pendientes porque vamos a estar rifando horas de juego en esas canchas. Son unas canchas nuevas y les vamos a pasar los datos para que el refriorio nos lleve allá. Dentro del restaurante de la mayoría. Y pueden montar tu barrio y todo. También, sí, señor. Y arma frijulico en todos sus refrierios. El refriorio va a estar allá o si nos llevamos los de Cambalache. Eso no hay problema. Aquí tenemos de todo. Yo tenía una pregunta, Pacho, para concluir el tema de la libertad de los del 89. Hoy usted mira hacia atrás y usted ya se ha encontrado con todos esos pupilos que ya están en uso de buenas canas, así como nosotros y Arlen. Leo, obviamente, no me parece el pelado del programa. Literalmente, el pelado. Y usted hace un balance. Gracias. Y mira hacia atrás y, Pacho, amable. Y usted, ¿qué le queda? Usted vuelve y mira y dice, esta generación, todo eso que trabajamos, una Copa Libertadores, ya Nacional tiene la segunda. Y usted, ¿qué reflexión hace sobre eso, Pacho? A ver, ¿qué te digo yo? Andrés, es un hecho que a mí me emociona, que cuando por alguna circunstancia estos muchachos se juntan, no se saludan de la mano, sino que se saludan de abrazo y que se miran a los ojos. Quiere decir que fuimos felices y que nadie jodió a nadie. Fuera de eso, los hijos de cada uno de ellos son como sobrinos y ellos son capaces o tienen la autoridad y el otro se la da para que lo aconducte o que le diga esto. Sí, y todos sufren o gozan por lo que le pasa a la familia de cada uno de ellos. Entonces yo creo que valió la pena. Valió la pena porque es una amistad y la amistad para mí es lo máximo que uno puede tener. La verdadera fortaleza de un ser humano son los amigos que tiene. La familia, pues Dios te la dio y vos la querés, la orás. Pero ese amigo del alma que es capaz de tantas cosas por vos, eso, y que no es familia, sino que llegó. Entonces yo creo que eso fue lo que el fútbol hizo, nos dio esa posibilidad de encontrar una familia adicional. Y nada, no sé, yo veo que hay algunos que están haciendo sus pinitos como entrenadores y tendrían que ser muy buenos entrenadores porque vivieron muy bien y vivieron de una manera recta, derecha, son derechos, son gente confiable. Bueno, muchachos, ¿para qué vamos terminando? Pero yo quiero entrar en el tema que él ahora con Chichu Chileo. Pero hágale que... Es una pregunta que sí le quiero hacer puntualmente. Porque el clima no se está ayudando. Sí, obvio, está cayendo un aguacero, pues es impresionante, de pronto con eso hay que quedar un poco más duro. Y el tema es complicado. Yo lo voy a traer ahora a usted a un campo que sí le pido, que es muy importante para nuestra hinchada. Porque no nos cansamos de decir aquí en la tertulia, la tertulia es un programa que no está dedicado para acabar con Atlético Nacional. Acá cuando Nacional ha jugado mal lo decimos, cuando Nacional ha jugado bien lo decimos, cuando hemos traído un jugador y luego juega mal también lo hemos dicho. Pero acá no acabamos con la gente y menos con el club. Este programa, ante todo, se debe al club, porque el club está por encima de todo. Y es nuestro gran amor. Pacho, usted, ¿cómo ve a Nacional hoy? Si es tanta la catombe que pintan muchos hinchas, si estamos ya en el acabose, estamos en un lugar, pues en una sin salida, hay proceso, no hay proceso, ¿qué salida podemos tener? ¿Cómo ve usted a Nacional de hoy? ¿Qué hincha en este momento es hincha, que hoy tiene 17 años, inclusive nosotros, quiere saber qué le dice Pacho Maturana frente al presente Atlético Nacional? Es que, Andrés, mi concepto está viciado porque yo no puedo estrangular sentimientos. Si sabe que yo soy de la familia Nacional desde 12 años y lo he disfrutado, lo he sufrido, he estado atento en todas sus circunstancias y los momentos de felicidad, pues solo con mis amigos, donde sea, en el país que esté, yo estoy atento. Ha habido ocasiones donde me levanto a que me pongan el partido, a ver cómo va y a ver qué dice el que está transmitiendo. Yo veo que ahora, yo veo que la cabeza no está bien. Yo creo que Nacional es un buen equipo y yo lo candidatizo y para mí Nacional siempre es favorito para todo. Ahora yo veo que uno mira y empieza a ver cosas y siente que hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona y me parece que es la cabeza. Tienen que sentarse, porque son buenos, tienen que sentarse a poner las cosas en orden. ¿De todos los ámbitos? Bueno, pero no es de todos los ámbitos, sino que, Andrés, a los jugadores les toca sentarse y decir, bueno, ¿qué está pasando? Decirse las cosas. Mírense y díganse las cosas dentro del camerino. No se las digan en la cancha, porque uno sí ve que en la cancha hay cosas que no son buenas. Entonces, cuando esas cosas de la cancha demuestran que no hay armonía en el grupo, que no hay respeto, que no hay amistad. Porque es que, hermano, somos amigos todos. En la época de nosotros yo les decía a los embigados, cuando yo fui a hablar con ellos ahora, la importancia de la amistad. Yo les decía, cuando le pegan al puntero izquierdo de nosotros, le huele al marcador derecho. A todos nos duele lo que les pasa a nuestros compañeros. Y no te vamos a tirar a la guerra a ningún compañero. Si tenemos que decirnos las cosas, nos decidimos acá adentro. Entonces uno ve reclamos, reproches y cosas que te dicen que no hay esa solidez desde el punto de vista grupal. Es un diagnóstico, de pronto, atrevido. Pero desde lo que representa Nacional, desde lo que yo siento del fútbol, yo veo que ahí no hay armonía. Hay problema. Profe, usted... Después, hay otra parte. El fútbol no pasa solamente por los jugadores. Los entrenadores tienen que hacer su análisis. Los dirigentes tienen que hacer su análisis. La afición. La hinchada. Si no hay afición, si la hinchada no está ahí, el fútbol no tiene sentido. Un equipo es por su hinchada. Y usted, yo quisiera mañana tener un estadio grande para invitar a jugar al Liverpool. Porque la hinchada del Liverpool es una cosa que dan ganas de querer. Y están todos, desde el minuto uno hasta el minuto noventa, pase lo que pase, están ahí. Y cuando más mal están, el mal lo acompañan. Más, nunca están solo, dicen ahí. Nunca caminarán solo. Esa es la hinchada que uno quisiera tener en todos los estadios. Y fuera de eso, su comportamiento en la ciudad y donde van es impecable. Entonces uno es contento. Yo soy de Nacional, que es el mejor equipo de Colombia. Sí, pero yo quiero que la hinchada también sea la mejor. Que se porte así como se portan ellos. Porque es que la hinchada... ¿Cuál es la función de la hinchada? Poner el corazón, darnos la energía para eso. No es decir quién juega, quién no juega... ¿A quién traen, a quién lo traen? Hermano, si nos ponemos en esa dirección, que cada uno hace lo que tiene que hacer, lo mejor que pueda, hermano, aquí no hay tope para Nacional. Acá en ese país no hay tope. Y como están en las cosas en América, hay para pelear dos o tres, pero estás en el más emocionario. Profe, si a usted de Nacional lo llamaran hoy como para que aconsejara, guiara un poco, diera una mano como en ese que usted dice que de pronto le está bien, ¿usted lo haría? Hermano, pues es que yo te digo... Yo no lo diga de la dirección técnica, porque si usted está por encima de eso... Yo te digo una cosa, Leo, ya yo tengo 79 años y nunca he podido edificar sobre lo que va a pasar. No soy capaz. Es decir, que si usted quedaría, no sé, el día que pase, ese día veré quedado. El día que pase. ¿Usted quería poner a preguntar para que cerremos? Bueno, creo que están muy cobrados. Ah, están cobardones. Bueno, señores, entonces aprovechemos y vamos cerrando el programa del día de hoy. Don Pote. Pues no, la verdad, otra vez tenemos una cátedra y tenemos una cátedra con este gran maestro que es Pacho Maturana. A mí me queda también muy imparcial porque yo he admirado desde que yo era pequeño, desde que él no tenía el pelo tan blanco. Ni llegó. Y de verdad es una admiración absoluta y cada vez que uno habla con él es una lección. Y hoy ha sido una lección también de historia, de anécdota. Esta ha sido una de las tertulias más puras que creo que hemos tenido a nivel de un personaje que se ha relajado completamente. Yo, Pacho, normalmente en una entrevista no es así. Hoy tenemos un Pacho muy sonriente, un Pacho relajado. Nos ha contado cosas hermosas de la historia de nuestro club y del fútbol colombiano. Y lo más importante, nos ha dado un norte y ciertos mensajes. Él ahorita dijo, yo aquí he votado ciertas cositas y a los hombres inteligentes hay que saberles coger esos dardos de inteligencia para potenciarnos. Ojo a lo que dijo de la hinchada, ojo a lo que dijo de generar un equipo unido y de amigos. Cuando la selección Colombia tuvo lo máximo que fue ir a los mundiales, cuando ganó la Copa América, todo el país estaba volcado frente a esa selección. Jugadores, hinchada, dirigentes, hablar del cuerpo técnico y la prensa y los hinchas. Ha sido un honor, Pacho, esta tertulia. De verdad, gracias a todos por la paciencia ante los problemas técnicos. Los que ya estén viendo el programa, pues lo van a disfrutar mucho. Es un programa para desmenuzar, para degustar, lleno de verdad de la sapiencia de un hombre como Francisco Maturana, que es un honor haberlo tenido en la tertulia. Era un objetivo. Gracias a Sergio Ríos también por la gestión. Gracias por darle para bolas al tío, hombre, para poder traer a que viniera, Pacho. De verdad, para mí ha sido un honor. Y compartirlo con ustedes, muchachos, es una tertulia muy, muy pura la de hoy. Gracias, don Arlen. No, agradecerle al profe y a todos los que hoy nos aguantaron con todos los problemas técnicos, pero sobre todo porque a mí me parece que a pesar de que la tertulia hoy fue un poquito larga, me parece que quedó corta, profe. Yo creo que nos debe por lo menos otras dos terstulias. Que nos contara lo de Arabia, que nos contara. No, es que faltaron mil cosas. La tertulia hoy es la primera parte de la tertulia con el Francisco Maturana. No, y la verdad que ustedes también lo hacen muy agradable, ¿cierto? Vos, sabes que toda esa sensibilidad que me una a tu padre, ese respeto que le tengo, porque es una persona que me iluminó muchos caminos a mí en mi vida y siempre va a estar ahí como parte de mi fortaleza. Muchas gracias. Bueno, profe, agradecerle definitivamente por acompañarnos, por darnos esas luces, por contarnos esas anécdotas, por sin tapujos opinar del presente de Nacional, porque creo que lo acaba de hacer de una muy buena manera y creo que es un muy buen mensaje para todos nosotros, tanto para los hinchas como para los directivos, para los mismos jugadores. Necesitamos estar unidos y creo que en Nacional, en estos momentos y las cosas no están bien, deberían de darle una oportunidad de escuchar la experiencia que tiene usted, maestro. No, van a estar bien. Seguramente. El estado natural de Nacional es estar bien. Sí, señor. Entonces de eso se sale, con la ayuda de todos ustedes, cada uno haciendo lo que tiene que hacer y listo. Esa es lo más importante, cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Quiero agradecerle nuevamente al restaurante Cambalache, Parrilla Argentina. Estamos en una, creo que este es nuestro cuartel general ya, señores, un restaurante espléndido. A la gente de MP4, de Estado Digital, a la gente de Nacional Espacio, a Sergio Ríos, por la gestión que acaba de resaltar. Pote, a Pablo Jaramillo, a quien se me queda, a Refri Juli. Podium Fit. A la gente de Podium Fit que ya tiene, limadito al señor Pote Ríos. Por lo menos la darme ya está mal. Sí, ya dámelo la darme. No, no, como es que cinco meses en Podium Fit y he bajado siete kilos. Venga, hay que resaltar algo. Hace ocho días, hace ocho días que tuvimos la visita de Felipe Aguilar, él nos dejó dos bonos de su barbería y los que se incluía una rifa de los guantes y se lo ganó el señor que estuvo con nosotros en la tertulia, que van a ver el video porque no quiere salir, vino a chicanear pero no quiere salir. A todos agradecerles por la paciencia, nuevamente al maestro Maturana y créanme que van a disfrutar mucho la tertulia que tuvimos hoy. Desmenúcenla como le dice el Pote y como lo dice el profe, todos a dedicarnos a hacer lo que debemos hacer y a empujar adelante porque de esta salimos de Atlético Nacional. Hasta el próximo lunes, acaben la tertulia de Ardolaga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.